A ver, antes de empezar con el vídeo tengo que deciros una cosa importante Si hay algún interesado en correr la Spartan Race de Bilbao que se va a disputar este 24 de junio en Bilbao la Spartan Race de Bilbao que me lo diga, que me lo diga aquí en un comentario o que se ponga en contacto conmigo a través de info.dayhill.com porque es una prueba que ahora os contaré por qué al final no la voy a hacer pero bueno, que iba a ir a hacerla, que quería hacer una cosa chula con vosotros pero por el tema de una operación que ha habido de por medio y tal pues no voy a poder ir y pues antes que dejar ahí la colaboración o este medio acuerdo que teníamos así de seco pues como me habían ofrecido una serie de códigos de descuento para todos los que queráis participar pues ya sé que es una fecha un poco cercana y tal y cual pero si hay alguno que quiera un código de descuento que creo que era del 30% para participar en esta carrera le apetece y es de cerca de Bilbao pues que me escriba o que me lo diga aquí en comentarios para que me ponga en contacto con él y le paso el código así por lo menos, pues bueno, aunque no haya podido yo redondear la acción entre comillas y poder ir a esta prueba pues que menos que al menos el beneficio que a vosotros os incumbia pues que os lo podéis llevar así que dicho esto, dentro vídeo muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? otra cosa no sé pero me diréis que no es bonito mi pueblo o sea, fijaros bueno, la mayoría ya lo sabéis pero bueno, soy de Asteasu y nada, he salido ahora ya a dar una vuelta el primer día en mucho tiempo que salgo a dar una vuelta y esto se debe a que, bueno sé que he estado mucho tiempo sin dar señales de vida por aquí en otras redes sociales pues en Instagram o en Twitter o en Facebook y tal sí que he estado pero el caso es que estaba pendiente de una operación como sabíais me había salido un bulto en el cuello lo que ellos, los médicos habían denominado un quiste branquial no es nada grave ni mucho menos pero bueno sí que a pocos días de la operación que ya me habían dado me habían puesto en lista de espera y todo eso pues a pocos días de la operación hubo alguna complicación que se me infectó el bulto yo en ese momento no lo sabía pero empecé con fiebre y tal y cual y luego pues cuando me fueron a operar el bulto ya era considerablemente mayor a cuando se había programado la operación y la consecuencia ha sido que me han tenido que hacer esta pedazo raja ya veis o sea, desde aquí atrás desde la oreja casi hasta casi la nuez y esto se debe pues eso a que me han tenido que quitarlo que en un principio era un bulto de 3 centímetros y medio o así pues a uno de más de 7 que ya está infectado con pus y todo el rollo y tal pero bueno, va de esta manera enseñándose mi fabuloso pueblo que ya os digo que es el primer día que salgo de casa después de la operación pues porque me apetece que me dé un poco el aire y desconectar un poco y todo eso porque en casa me aburro como una ostra pues nada estoy aquí volviendo al canal y para deciros que para daros varias buenas noticias 1 voy a volver con el tema de los vídeos tengo a más vídeos pendientes por editar de la San Sebastián Barcelona que como sabéis el resumen muy resumen que si no me voy a estirar demasiado pero bueno a poco tiempo de la carrera Abel que es con el que iba a hacer en parejas en dúo se me rajó y tuve que buscar un plan B y sacarme un equipo que al final lo hice con mi familia hice junto a mi hermano junto a mi tío y junto a mi padre y mi madre como asistencia y también mi chica Andrea pues hice la San Sebastián Barcelona en lo que fue el Hill Family by Conor WRC porque todos íbamos con unas Conor y además tengo una muy buena noticia que daros pero antes os voy a enseñar un poco como es mi pueblo y ahora vamos la parte de mi pueblo que os voy a enseñar va a ser lo que es la parte de Elizmendi o sea digamos que mi pueblo tiene dos partes que es lo que nosotros llamamos Calea la parte de abajo calle que es lo que sería el centro digamos y luego el barrio de Elizmendi a ver también tiene más tiene Anazarra, Tiego y Bayara no sé qué tal tal pero bueno para mí Aztea su lo que es más o menos el núcleo porque luego tiene mucha montaña y eso es Calea y es esto Elizmendi que Elizmendi es donde vivo yo y es este entorno tan maravilloso que es donde no voy a decir que están la mayoría de cosas pero sí las importantes bueno no tampoco tampoco no voy a hacer el chulo porque no es así pero bueno mira os voy a empezar a contar una anécdota en este pueblo a ver no tiene no está en mucha altitud o sea aunque esté rodeado de montañas y tal es un pueblo que está no llega creo que a 200 metros de altitud así que ya veis pero cuando nieva me acuerdo que muchas veces venía aquí a esta cuesta de aquí o sea aquí igual no se ve que hay mucha cuesta pero venía aquí cuando esto todo estaba blanco y solía venir con la tabla del skate quitadas las ruedas y me solía poner aquí pues eso como si fuera un snow aquí hacer saltos en no sé qué andar y tal y cual ese edificio que veis ahí este amarillo es la panadería lo que pasa que ahora ya es más panaderías pero antes es donde solía venir siempre a comprar el pan detrás de estas dos casas un poco más para atrás hay otra no sé si lo veis bien ahí atrás es donde está el cementerio que como la mayoría de los cementerios de los pueblos siempre está en uno de los puntos más altos del pueblo para que los muertos descansen en paz y en este descampado de aquí justo aquí abajo y este de aquí pues ahí es donde se solía hacer pues una de las cosas por las que el pueblo en el que vivo Azteasu es bastante conocida y además que tiene mucho que ver por no decir totalmente con el tema de la bici que es el ciclocross de Azteasu que además es un ciclocross que a nivel internacional era muy conocido y que siempre ha traído pues ciclistas de gran renombre que aquí han venido los mejores ciclocrossistas creo que se dice así incluso del mundo a correr pues por aquí antes antiguamente cuando se hacía abajo esta que veis aquí es la casa del cura y que habrá evidentemente al lado de la casa del cura la iglesia de mi pueblo que la verdad que es bastante 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 chula antes antiguamente esto era donde se daban las clases pero antes o sea y nada y se entra por ahí a la iglesia por cierto aquí también hay un frontón para poder jugar a escupelota que yo aquí también he echado mis partidos esto es lo que era antes es que me sale a urrescolar no sé cómo se dice en castellano preescolar esto es lo que era antes preescolar que yo aquí solo hice un año y después me vine a este colegio que este colegio era bastante más distinto de lo que lo veis ahora antes estaba aquí el patio antes solo estaba este edificio y ahora es aquí porque han pasado lo de preescolar y os voy a enseñar una cosita este mural de aquí pipipipipipipipipipi que tiene dos anécdotas curiosas una es que yo formé parte de este mural entonces esta silueta esta exactamente es la mía de 2003 pero es que es esta parte del dibujo también fui yo junto con otros porque éramos como pues un grupo de tres está encargado de esta parte otro grupo de tres de esta partita de alta pues es yo hice parte de este dibujo yo de hecho fui al que pintó los abdominales y todo esto aquí yo no sé ni la de horas que habré metido echando partidos de pelota o con la raqueta o haciendo cualquier otra cosa que este es el frontón que está al lado del colegio y más o menos esto es lo que sería mi pueblo barra mi barrio así que bueno si queréis que os enseñe algún día más en profundidad con un vídeo editado con música y todo esto mi pueblo pues oye mía me lo dejáis aquí en los comentarios pero va vamos a ponernos con la noticia que estabais esperando que redoble de tambores señores acabo de cometer una locura estaba bastante rayado porque digamos que pues llevaba bastante tiempo parado sin hacer deporte con todo este tema de la operación y hemos hecho una terapia de shock y la noticia la noticia que os quería dar es que he cogido vuelos para un país de Asia para una carrera y no voy a hacer más de rogar que ya lo dije en algún vídeo y los que seguís esto a diario pues ya lo sabéis ahora sí que sí está confirmado que señores nos vamos para Mongolia eh del ahora no sé las fechas eh del 11 al 18 creo que son si no me equivoco de agosto o sea vamos a mediados de agosto me voy con lander a hacer unos vídeos bien guapos a disfrutar la experiencia y a correr esa carrera que la verdad que tiene una pintaza de cojones eh a Mongolia así que señores nos vemos en el próximo vídeo y iremos informando vamos a ver y nos vemos en el próximo vídeo el próximo vídeo y y si